A ver, a ver qué te parece. Mira, espacio amplio, 120 metros, patio interior... No, 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 interior no, interior no. Debe de dar a la calle. Mira, este, 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 de 60 metros. Es pequeño. Necesitamos espacio para los catálogos. ¿Qué te pasa, Dolores? Porque soplas, tienes calor. Y eso que no te has puesto la peluca, que sabes que me gusta tanto. Ay, sí, lo siento, Benny. Ya, 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 sé que te gusta mucho, pero es que me da mucho calor. Está bien, cariño, lo que tú digas. Pero bueno, luego te la pones un poquito, ¿eh? Bueno. ¡Pilo! 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 ¡Dios mío, Pelu! ¿Qué te ha pasado? Tengo un regalo para ti. Tengo un regalo para ti. no conocía yo este catálogo por eso te lo regalo pues muchas gracias muy interesante señores podemos comenzar vamos a ver hemos estado viendo las cámaras de seguridad y analizando todas las huellas que han ido dejando por el camino y entonces hemos llegado a la conclusión que los sospechosos son los autores materiales de los hechos ¿y aún no se ha detenido a nadie? se ha mandado orden de búsqueda y captura contra Rubén García, Arias el Cuneta y contra Pablo Martínez, Arias Rodríguez de Triana pero parece que se lo haya atacado a la tierra hay dos posibles implicados más Benito García, Arias el Visconde que precisamente al día siguiente falleció en extrañas circunstancias por lo que hemos podido investigar la noche anterior estuvo en un club nocturno del barrio en El Bombón llegó a su casa con una brecha en la cabeza y allí la palmó Pepe, ¿sabemos algo más? bueno, yo estuve en el entierro fui de incógnito a ver si aparecía algún sospechoso pero allí no apareció nadie ¿y el guardia de seguridad? ¿ha despertado ya? ¿hay un testigo y no se me ha comunicado? su compañera sí lo sabía como estaba inconsciente he pensado de hacerle la entrevista después de esta reunión de eso nada me encargaré yo personalmente voy con ustedes, ¿no, teniente? no, yo trabajo solo con mi equipo tú ve al club ese a ver qué te cuentan pero bueno la alcachofa es la que se ha creído Kuzovka ¿a que no te vayas a fumar eso, eh? que no que ya me he fumado todo lo que tenía va a estar ya mamá que me parece que tiene el baile del zambito ay, si es que tengo una cosa ¿una cosa? sí la cosa se llama mono mono del perriaque a ver, ¿quita? y para afuera aquí me da un poco el aire ¿Bienito? 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 nosotras serán los ángeles de trinidad 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 ¡Cece! pa' mí que el payo este no viene yo espero que venga porque vaya peste el del maletero ¡Ah! 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 ¡Cheche! ¿te has despertado suscetible o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te voy a meter dos galletas! ¡No violencia! ¿Dos galletas de qué? ¿Una sola, joder? ¡No violencia! 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 ¡Galleta! ¿A qué van a levantar los españoles? ¡Poo! ¿En cuanto a cantar gallo? ¡Manda huevos! Dijo que no venía de madrugada y aquí estamos como dos gilipollas. Yo, Fabricio Rabonato, no espero. Yo mato. Recuérdame que lo mate a los dos, al apestoso y al cunete. Ha estado inconsciente varias horas. Ya se ha despertado, pero está todavía un poquito a por verla. ¿Pero recuerda algo? Supongo que sí, pero por favor no le presione. No sabemos si puede ser contraproducente. ¿Dónde está? El gol número 6. Te recuerdo, por favor, que no le presione. Déjame hacer mi trabajo. Tengo que recuperar la joya de la copa. Raulio, no se asuste. Hay aquí unas personas que vienen a hacer unas preguntas. Dígame todo lo que sepas sobre el robo del diamante. ¿Cómo? ¿No puede hablar? No puedo hablar. Hemos utilizado una sutura especial para reconstruir el masilae. ¿No se lo había comentado? No. Se le había pasado. Creo que podemos utilizar otros medios. Quizá podrá dibujar. Vale. El nene se va a portar bien. Papel y lápiz. ¿Puedes escribir? Cuénteme dónde estaba usted. ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? No. Cuando escuchó el ruido en la zona del diamante. Fue a mirar, pero no vio nada. Se giró para volver a la zona de control cuando le cayeron dos malhechores. No, no. Tres malhechores. Lo inmovilizaron. Lo obligaron a desconectar las alarmas. Lo dejaron inconsciente. Podría reconocerlos. Creo que aún tienes muchas cosas que contarme. Os quedaréis aquí vigilando. Que no entre ni salga nadie. ¿Entendido? Todavía no se me ha encajado el cuerpo. Cuando entré y la vi ahí tirada. Y no reaccionaba. ¡Nada! ¡Nada! Y eso que le di la sale. ¡Fue horrible! ¡Horrible! ¡Vamos! ¿Y el médico qué le ha dicho? Que afortunadamente no hay lesión cerebral. Pero mira, no termina de despertarse. Pobrecita, pobrecita, mi pelo. Yo no me ayudo sin ella. Es una amistad. Hoy hace un cafetito. ¿Tú te quedas con ella? Claro, tranquila. Yo la cuido. Vale, vale. Oh, mi pelo. Oh, mi pelo. Dime algo. Soy Cuca, tu mejor amiga o sea. ¿Es mío? El diamante astro húngaro. Sí. Sólo mío. Sólo mío. Lo escondido en mi libro secreto. El señor de los anillos para que nadie lo encuentre. No te pones. Tú quédate aquí relajadita, anda. No te esfuerces. Es que ahora vengo yo, ¿eh? Y sigo cuidándote. Ya sabes, cariño sea. Sí. No te esfuerces. Es un desastre. Oh. Oh. No. No. Me acho m ayuda. Con todas estas no tienen despertadores. Mi diamante. ¿Qué dices? Mi diamante Que no te entiendo El Pedrulo ¡Eh! ¡Dietecito! ¡Despacio, despacito! Tranquilo ¿Qué es el diamante? Va bien el galleta Va bien ¿Dónde está Rodrigo? En el maletero, está bien Galleta, está en el maletero Venga, que quiero verlo Aquí en los pianos Está nervioso, cureta Es un negocio Somos profesionales, amigos ¡Tira, pestoso! ¡Sal para afuera! Tú me das diamante Yo te dejo, Rodrigo ¡Pacá, pestoso! ¡Vamos! Desmarece el canguro del piolín ¡Somos de palabra! ¡Avene! ¡Amena! Como lo hayáis hecho algo No vais a ir de nada ¡Esto, quieto! ¡Toma para acá! ¡Toma! ¡Esto! ¡Piano, piano! ¡No está! ¡Piano, piano! Va bien, hermano Yo te digo con esta Ahora el capo soy yo No quiero verlo por mi territorio ¿Capichi? ¿Por qué no lo liquidamos, jefe? No violencia Pueden ser no útiles en un futuro ¡Pero que dice! ¡Es armar culo total! ¡Pero, culeta! ¡Pero culeta! ¿Tú tenías diamante? ¡Qué gran amigo eres! Me ha salvado sin importarte el perder algo tan valioso ¡Qué gran momento! ¡Pero nunca lo olvidaré! ¡Pero qué diamante! ¡Sí! ¿Tú te crees que le iba a entregar buenos? Al final, un euro más costado en el chino ¡Hostia! ¡Pero culeta! ¡Cuando te den cuenta! ¡Hostia! ¡Los tomas a salir mal! ¡Tranquilo, Rodrigo! ¡Nos quitamos de en medio! ¡Y después vamos a buscar diamantes! ¡Hombre, culeta! ¡Hostia! ¡Pero ¿dónde? ¡Tranquilo! ¡Los vamos a buscar en el único sitio que nos falta para brujar! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero la cuca necesita dinerito! ¡Y es que, claro, yo! ¡Ca! ¿Y qué haces ahí? ¡Joder! ¡No te lo vas a creer! ¡Pero me tengo que ir a mi chiquita con el psicoagalista! ¡Y acá! ¡Ya te cuento! ¡Y no te tomas el cafetito! ¡No, no, no puedo! ¡De verdad, no puedo! ¡Ya te cuento! ¡Gracias, muchacha más rara! ¡Qué rara está hoy la cuca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.